¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué carajo tengo que hacer? Oh, esto está muy encostado. ¿Qué mierda pasó por acá? ¿Qué, qué, 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 qué? La única forma de pasar es así, ¿viste? No, pero no, pero por Dios. Déjame llegar al primer chipmunk, por lo menos. Esta parte me encanta, dice que no tenía que hacer nada y... Es realmente para perros, ¿no? Sí. Uoh. 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 Menis se ha recopado. Ahí se me hago de muerto. ¿Cómo acá vivo? Acá vivo, así que iba a caer. No. No, voluntad mortal es esta parte del juego. Muy voluntad, muy. No. 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 No, no. No. Yo me pongo con el body refiner y no quiero ni saltar, boludo. Lo veo bastante difícil este nivel, eh. Vale, porro. WTF. Ah, me morí con una mierda que había por ahí. Estoy dando mal por culo, viste, no estoy ni pensando. Esta parte... Mi abuela, es que, ¿cómo...? ¿Cómo mías la hago para pasar eso, boludo? Ojo, 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 ojo. ¡Me tiro! No sé cómo mierda es eso, pero me tiro. No, no, uy. Uy, lo oíse, lo oíse. Empecé a deducir esta mierda. Me tiro acá adentro. Bueno, hago salgo. Me tiro acá adentro. Quiero empecé a meterme. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Saltá, saltá, la conch. ¡No! No, boludo, no lo vi. No, no te lo puedo creer, boludo. No es nada malo, eh. Pasé acá, por lo menos. Creo que la mejor opción es que te revan la mierda. Si no metes a ver tu bueno acá, voy a tener cuidado con esta cosa que me revanó la otra vez. Es que no tengo ni ángulo. Listo. Che, pobre madafakas. Listo. Uy, esto está buenísimo, boludo. Uy, chabón, no, esto se ve muy difícil, eh. Esto se debe de pensar bastante. Uy, chabón me llevo, no, uy, dale, dale, dale. Uy, chabón, ¿cómo vamos a llegar hasta allá al fondo? Encima creo que no hay chipones llegando allá al fondo. Ojo, 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 que me entró la magia, ojo que me entró la magia, ojo que me entraba la magia. Había llegado y no sé qué carajo pasó y... Que te lleva la mierda el salto este, uy. No, ahí ahora no llegué. Ay, oye 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 oye! Tira hacia delante se siga Quiero che ya me tirase a la loma de los antes Ah como podes goin' antes para el cuarto ¡Ah! salta bien ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao.